De inmediato escuchamos a la abogada Miriam Guzmán, que es la designada como comisionada interventora coordinadora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Escuchamos a la abogada Miriam Guzmán en esta comparecencia de prensa. Escuchamos de inmediato a la abogada Miriam Guzmán. Como siempre es una gran satisfacción poder conversar con ustedes, un canal más que importante para poder transmitir a toda la ciudadanía las buenas noticias que el presidente Juan Orlando Hernández está tomando día con día para beneficiar a toda la población hondureña. El día de hoy yo me hago acompañar del licenciado Gabriel Perdomo y del licenciado Llanuario Hernández. Los tres hemos sido seleccionados por el señor presidente y recientemente juramentados para formar parte de la comisión que vendrá a trabajar intensamente en lo que sería el rescate de la empresa estatal de energía eléctrica. Asimismo, estaremos siendo encomendados para impulsar la implementación completa de la ley general de la industria eléctrica. Somos un equipo para seguridad de todos que ya hemos dado muestras serias, concretas y palpables de que cuando asumimos un reto lo asumimos con responsabilidad. No somos profesionales acostumbrados a generar expectativas que no sean las que se pueden materializar en el tiempo que tendremos al frente de esta responsabilidad y eso es lo que queremos nosotros generar como expectativa para toda la ciudadanía. Si hemos asumido este reto es porque estamos conscientes que las finanzas públicas están sufriendo un impacto negativo importante a raíz de las pérdidas generadas por la ENE, un impacto que nos perjudica a todos. Cada centavo que se pierde en la ENE es un centavo, una empira, cienes y en este caso millones que se dejan de invertir en beneficio de la ciudadanía hondureña. En este desorden histórico de la ENE hemos salido perjudicados muchos, la mayoría de la población hondureña y han sido beneficiados pocos. Con esto lo que queremos demostrar o queremos transmitir es que nuestro trabajo será orientado al beneficio de nueve millones de habitantes. Nuestro objetivo como siempre ha sido es beneficiar a la población y tener en el primer lugar de nuestros objetivos Honduras, más nada. Nuestro trabajo, como les mencioné, estará orientado al propósito de implementación de la ley, pero también a una intervención administrativa, operativa y financiera de la estatal. Buscamos con todo este trabajo mantener un servicio de buena calidad y justa. Estaremos trabajando y obviamente el lunes estaremos dando noticias que creo que la ciudadanía le va a generar una buena expectativa y serán muy buenas noticias. Con esto también queremos asegurarle a todos los colaboradores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que no es intención de esta comisión proceder a despidos masivos, como por ahí se estuvo circulando durante esta semana, de que andaba un PCM que de paso es falso, donde se incorporaba atribuciones para la comisión de despidos de personal de la ENE. No es esa nuestra intención. Obvio es que como cualquier institución se tendrá que evaluar el tema del cumplimiento porque es parte de lo que cada uno de los colaboradores tenemos como atribuciones cuando asumimos un rol o un trabajo dentro de una empresa, en este caso, o una organización del Estado. Importante también es manifestar que contamos con todo el respaldo del Presidente de la República, asimismo el respaldo del Consejo de Defensa y Seguridad. Así que a partir de ahorita, junto con un equipo que estará con nosotros trabajando fuertemente, nos incorporamos ya al trabajo pleno dentro de lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así que yo les agradezco muchísimo, gracias por transmitir este mensaje e insisto a la ciudadanía, pedirles ese voto de confianza. Pueden revisar nuestro accionar de las tres personas y ustedes lo único que podrán ver de nuestra parte es un trabajo comprometido, un trabajo transparente, un trabajo decidido por generar oportunidades de bienestar y crecimiento económico al país. Muchísimas gracias. Bien, la abogada Miriam Guzmán es la Presidenta de esta Comisión Interventora que ha sido juramentada ya desde Casa de Gobierno y ya entran en funciones. Es lo que está ocurriendo desde Casa Presidencial a esta hora de la tarde junto a Johnny Duarte. Voy con ustedes.